La rotura se provocó desmoronamiento de parte de la calzada que mantiene el pavimento, se hizo un corte en melipal y ahora estamos haciendo una sola mano porque está peligroso, eso se puede desmoronar todo. Estamos haciendo media calzada para que los camiones, el tránsito pesado no perjudique más la zona de la banquina de la ruta. ¿Esto tiene un tiempo más o menos aproximado de reparación? Calculo que esto tiene que intervenir, viarse y mandar a los técnicos para ver cómo se soluciona, porque tampoco está peligroso para que el personal de la cooperativa arregle el caño. Claro, hace dificultoso el desmoronamiento de la tierra, ¿no? Claro, porque hay gente que no se puede poner a trabajar hasta que no haya, por lo menos que digan en qué situación está de sostenimiento toda la banquina. ¿Se va a pedir ayuda a la policía para el desvío del tránsito? Sí, ya estamos pidiendo ayuda a la policía para desvío del tránsito.